Se llama Carlos Arce, es un vecino del barrio San Lorenzo que tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica del corazón en el hospital Ramón Madariaga. Actualmente se tiene que realizar todos los estudios que implican poder asistir a una cirugía de estas características. Nos indicó el vecino que necesita ayuda porque si bien la cirugía ya está cubierta por parte del nosocomio, el traslado, la permanencia en la ciudad de Posadas y también la persona que tiene que acompañarlo tienen su costo. Es por ello que está realizando la venta de locro próximamente y espera la ayuda de la localidad. Necesito el apoyo de los vecinos de mi barrio, que es el barrio San Lorenzo y también de Monte Carlo, que me puedan ayudar porque estoy organizando una zona locreada el 9 de mayo en la casa de mi mamá, que es Martina Narcisa, en la calle San Antonio y Santa Rosa, todos conocen y el plato de locro va a ser a 15 pesos. Y otras actividades también vamos a ir organizando más adelante y eso vamos a ir viendo cómo podemos ser. Si organizamos una polla más de asado, vemos cómo hacemos y para seguir el tratamiento porque con la persona que me va a tener que acompañar necesita de fondo de algo de plata, también yo voy yendo al SAMI y estoy sacando plata de mi bolsillo y la municipalidad sí me ayudó con los boletos de cruces, pero no es el tema de eso porque necesito también comer algo y cuando voy allá voy a las 3 de la mañana, vuelvo a las 6, las 7 de la tarde y la verdad que hay mucha hora para mi enfermedad estar allá, pero qué voy a hacer, tengo que enfrentar esto y hace unos par de años que estoy con esta enfermedad y los cardiólogos allá del SAMI, por ejemplo me dijeron que con un tratamiento podía ser, que se iba a mejorar, pero ahora hace 15, 20 días atrás ellos vieron la situación que ya no hay más forma de seguir con tratamiento, que hay que operar sí o sí, la várula hay que operar, hay que sacar y colocar uno nuevo que me está dañando también otra arteria de los nervios también y sí o sí hay que hacer esto lo más antes posible y para hacer esto ahora yo tengo que entrar a hacerme de vuelta un estudio de odontología que acá tengo un turno ahora a las 9, que me tengo que ver cuántos dientes me tengo que echar y cuando he hecho todo eso viajar de vuelta a Dorado, al SAMI y armar la carpeta para que el cardiólogo mande a Posada para los turnos y ahí sí cuando vuelva el turno ya me van a confirmar bien que fecha y día tengo que internarme para la cirugía. ¿Cómo es tu situación familiar? ¿Tenés chicos? Sí, tengo tres chicos y van a la escuela dos y hay uno que tiene un año y cuatro meses y la verdad que faltan cosas a eso, mi señora por ejemplo también vive preocupado, mi familia completa, pero siempre estamos ahí apoyando uno al otro y para sacar las cosas adelante porque yo no tengo ningún beneficio de nada, tengo que sacar del salario de los chicos y la verdad que ya también me molesta mucho molestarle a ellos porque también todos tienen chicos y no es lindo sacarle de lo demás, bueno necesito, ahora por ejemplo necesito la ayuda de la gente y les pido que si por ahí puedan colaborar.